Un minuto en El Mapa en Relieve, Ciudad de Guatemala El Mapa en Relieve de Guatemala es una idea que nació el presidente Estrada Cabrera y que fue construido por los ingenieros Francisco Vela y Claudio Urrutia Mendaza con la ayuda del artista Antonio Doninelli. La obra fue inaugurada el 29 de octubre de 1905, después de meses de planificación y minuciosos estudios que involucraron viajes en tren, lancha y mula por distintos rincones del país. Años más tarde, en 1935, durante el gobierno de Jorge Ubico, se construyeron dos torres para poder observar el mapa desde lo alto. El mapa en relieve fue realizado en dos escalas, uno a 10.000 horizontalmente y uno a 2.000 verticalmente y representa minuciosamente el paisaje y topografía de Guatemala con sus cadenas montañosas, valles y volcanes. Los detalles incluyen los afluentes de diferentes ríos, así como lagunas y lagos, que son alimentados con agua proveniente de un tanque de 60 metros cúbicos. Terminada la obra, el escultor Rodolfo Gagliotti realizó un cuadro donde se puede ver a Francisco Vela haciendo las mediciones de campo. ¡Gracias!